Sí, un saludo para todos los seguidores de Béisbol y los seguidores de esta sección Punto Deportivo. Por supuesto, hoy continuamos dando algunas claves del éxito de Granma, de su tercera corona en series nacionales en los últimos cinco años, lo cual habla de la estabilidad de este equipo que se comportó de modo estable y equilibrando todos los órdenes de juego desde el principio de la campaña. No por gusto ha subido a lo más alto del podio, por tercera ocasión en nuestros clásicos nacionales, ya lo hizo en el 2017 y 2018. Bueno, ¿qué distingó Granma? Primeramente, Granma le ha dado una lección de humildad a todos los especialistas, a los seguidores de Béisbol, también incluso a la prensa, que veían a Matanzas como el equipo favorito. Matanzas que venía de ser el actor campeón con muchísima profundidad en su piseo, algo que digamos se hizo un poco de aguas en la gran final. Falló muchísimo el bullpen de Matanzas, Matanzas con una nómina muy completa. Bueno, al fin y al cabo, Granma rompió los vaticinios, rompió pronósticos y superó convincentemente a Matanzas 4 a 2 el enfrentamiento en esta gran final. El juego del sexto juego fue 6 carreras por 5. A ver, vamos a especificar. Casi siempre fue por marcadores cerrados, excepto este de 15 carreras por 5, un marcador de knockout en 7 entradas. Lo cual habla de la rivalidad entre ambos equipos y por supuesto Matanzas cayó con las gotas puestas, pero reconocer el equipo de Granma que lo hizo muy bien y supo alar el trofeo a su provincia. Granma que además obtuvo este triunfo de manera muy peculiar, sin refuerzos, lo cual habla de la unidad de todos sus jugadores, la cohesión. La dinámica de grupo que por supuesto lo logró el mentor Carlos Martí, de él vamos a estar hablando próximamente. Bueno, un triunfo sin refuerzos, un triunfo en el que Granma tuvo que superar muchísimas cosas. Varias lesiones, varias notables ausencias, por ejemplo, en la semifinal y la final, como de Despaine, una bujía inspiradora en este elenco. Lázaro Blanco que también prácticamente se incorporó en el último tramo y con todo esto tuvo que echar a andar la maquinaria granmense. Repito, sin grandes nombres, pero sobre todo la cohesión y eso de echar para adelante muchísimo corazón en el terreno. Otra vez se cumplió que un 3 a 1 en una final es muy difícil remontarlo. Esto le pasaba a Matanzas. La gente decía, bueno, quizás hace lo mismo que ante las tunas en semifinales, pero con Granma fue otro resultado. Quería destacar además en este triunfo varios nombres. Los primos Roel y Raico Santos también. Podríamos estar hablando de Guillermo García. Su ejemplo, este joven muchacho que, digamos, que dio esa conexión definitiva en el último partido para traer el trofeo a casa. Además, por supuesto, Lázaro Blanco desde La Lomita no puede dejar de mencionarse el astro granmense que se consolida como uno de los principales abridores en la actualidad. Los abridores derecho también Osvaldo Abreu y otros nombres como Carlos Benítez. El caso es que todos estos muchachos hicieron un teamwork, una dinámica de grupo excelentemente diseñada por Carlos Martín, que es el autor de estos tres triunfos de Granma en series nacionales a Coto, que Martín también dirigió una selectiva en el año 1981 y resultó ganador. Martín declaró recientemente a la prensa en el juego del domingo que es posible que se retire. Ya lleva casi 40 años o más en nuestras series nacionales, pero dice que esto no depende de él. Depende también de las autoridades de la provincia. Cualquiera que sea la decisión, yo creo que va a estar bien, pues si bien todos queremos continuarlo viendo en los terrenos en la serie 61, retirarse quizás con un triunfo y escalando lo más alto del pollo también deja un sabor extraordinario. Carlos Martín, acotar que es el hombre que ha podido articular todo esto, que es el más ganador en nuestras temporadas, con 1.151 victorias y solo 1.039 derrotas. Carlos Martín, que pudo imponerse a muchísimas cosas incluso, fue criticado quizás por algunas decisiones en la dirección y esto lo sobrevivió. Además, Granma nunca se demostró cansado en el terreno, algo que llama la atención, pues fue un equipo que estuvo separado 17 días por COVID-19. En cambio, los gran meses demuestran una preparación física enorme en el terreno y esto habla también del ahínco y las ganas de su director, de trabajo psicológico también empleado en esta novena para ganar y para derribar todos los obstáculos que se le presentaron. Destacar además el equipo de Matanzas, lo hizo muy bien, como bien decía, cayó con las botas puestas. El actual campeón cedió su corona y Armando Ferrer quizás, aunque sea un poco criticado por algunas decisiones que tomó, esto está en el calor del juego. Concuerdo en que Armando Ferrer precisamente sea el escogido para dirigir esta preselección, que ya está entrenando hace días en Matanzas, la preselección que irá a la Copa del Caribe. Recordemos que esta Copa del Caribe estaba planificada inicialmente para abril, 17 al 24 de abril. Ahora los organizadores la han reprogramado para el mes de mayo, para el 8 al 15. Del 8 al 15 de mayo, sobre todo también por casos de COVID-19 en Curacao, que va a ser la sede de este evento. Cualquiera que sea la fecha, los cubanos se mantienen preparándose para el debut antes República Dominicana y creo que toda esta concentración debe ser un primer alto el día 11 de abril, repito, y serán reerrupados el día 18 de abril. Veremos qué pasa. Ahora, yo lo que sí estoy esperando conjuntamente con todos los aficionados es que la dirección nacional se proclame al respecto, diga si Ferrer va a continuar quizás dirigiendo otros certámenes internacionales. Ya está anunciado para dirigir esta preselección rumbo a la Copa del Caribe y también rumbo al Prolímpico de Béisbol. Incluso la Copa del Caribe va a funcionar como torneo preparatorio rumbo al Prolímpico de Béisbol previsto en Florida a partir del mes de junio. Se había dicho que en Cuba se iba a anunciar una metodología de béisbol respecto al director, por supuesto que iba a dirigir en nuestras elecciones nacionales, quizás cuatro años se había planteado. De esto no se ha hablado más, creo que es hora ya de que se proyecte la dirección nacional de béisbol y diga si es Ferrer o otro técnico, el que tomará las riendas del equipo Cuba para los venideros de certámenes internacionales. Yo me despido con una felicitación también, con un reconocimiento al equipo de Grama, al equipo de Matanzas, pero sobre todo a la Comisión Nacional de Béisbol que organizó perfectamente esta típica serie nacional que si bien no había público en los estadios, nunca faltó el corazón, las ganas, la organización, como en otra temporada, quizás otras temporadas con público en los estadios en tiempos normales no disfrutaron tanta estructura y tanta organización y seriedad como este. Y por supuesto todo esto lo agradeció el aficionado al béisbol, el fanático al deporte de las bolas y los strikers, sabemos que en nuestro país abunda muchísimo y se disfruta también.